Baby, te esperaré afuera del colegio Allí en aquel lugar donde a ti te besé Y te confieso que aún siento los nervios Cuando te escucho hablar, cuando te vuelvo a ver Y trato de explicar la cosita que siento Tal vez en mil palabras tampoco me den Y quiero desahogar todos mis sentimientos Y así explicarte Entonces, cuando en el colegio yo te vi Más creció el amor en mí No existen palabras para describir Por eso mejor te lo demuestro entonces Entonces, cuando en el colegio yo te vi Más creció el amor en mí No existen palabras para describir Por eso mejor yo te lo demuestro Y lo que pasa es que A mí me gusta ella y no hay ninguna Que me lleve a las estrellas debajo de la luna Y es que Dios lo hizo tan bella Sus ojitos, su sonrisa a mí me mata Ella tiene un no sé qué que me atrapa Tiene buqueado, soy su super más sin capa Un angelito Ella me besa y me debilito Me acaricia y me vuelvo loquito Ella es la droga, yo el adicto Mami, yo te necesito Me gustó, me gustó, me juzgó, se lució Impactado quedé yo Me flechó, me robó Ella del cielo cayó Otra vez Entonces, cuando en el colegio yo te vi Más creció el amor en mí No existen palabras para describir Por eso mejor yo te lo demuestro Entonces Entonces Cuando en el colegio yo te vi Más creció el amor en mí No existen palabras para describir Por eso mejor yo te lo demuestro Por ti siento lo que no he sentido antes Y te lo juro que es algo impresionante Un poco de timidez cuando te logro ver Luego te escucho hablar y ya me siento bien Eres quien me hace pensar al escribir Lo trato de fingir pero para qué mentir Y siempre quiero estar cerquita de ti Poderte hoy sentir completita para mí Permítame llamarte y tenerte Entregarnos los dos completamente Tengo tus besos grabados en mi mente Muy presente desde entonces Baby te esperaré afuera del colegio Allí en aquel lugar donde a ti te besé Y te confieso que aún siento los nervios Cuando te escucho hablar Cuando te vuelvo a ver Y trato de explicar la cosita que siento Tal vez en mis palabras tampoco me den Y quiero desahogar todos mis sentimientos Y así explicarte Entonces Cuando en el colegio yo te vi Más creció el amor en mí No existen palabras para describir Por eso mejor te lo demuestro entonces Entonces Cuando en el colegio yo te vi Más creció el amor en mí No existen palabras para describir Por eso mejor yo te lo demuestro Baby J.B. Lo Me llamo Coto Baby Hey Yelvin Hey Yelvin Dímelo Gino La J.L.A.J. Perú Peri Portoro Guaylo Portoro Dímelo para comparar La J.L.A.J. La Pirámide J.Neutron Coto Music Ya tú sabes cómo va Que es paz rana Muy fuerte No la voy a dejar caer 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 No la voy a dejar caer